¡Bajar a 0-0, es el plan! ¡Apenas cerca de la distancia suficiente, amigos regueros! ¡Ya se ven la chamba! ¡Ahora sí, vamos a reconocer a todos los siguientes votos de este mes! ¡Un clonero solo largo! ¡Aca que talé, aca que talé! ¡Ahora sí, si, cae, no es Vicente! ¡Ya, de la reja! ¡Ven, ven, ven! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ven, caramá! ¡Está libre, está libre, muchachos! ¡Está libre, sacó el héroe! ¡Abrecando, abrecando, va despegando! ¡Cuidado, cuidado! ¡Qué bonito, todo, todo lado! ¡Abrecando, aguilazo! ¡Aguantalo, guidelines! ¡Aguantalo! ¡Aguantalo, keep! ¡Aguantalo! Gracias.